Bueno gente, aquí estamos, sin voz, muy cansado, con mal cuerpo, gracias a dios sin febre, no se ni hablar, no pasa nada, mirad gente, mirad, eh, eh, ojos de pocho, si amigos, y que es lo que hago en vez de descansar, grabaros esto para que lo tengáis, ya ha salido la 1.10.2, si el cuerpo no me falla, si no me da por vomitar, si no me da por caerme al suelo desmayado, veremos. Que nos trae, let's go, estamos en el rally gente, primer paso conseguido, bueno, que de cosas, no, a ver, lo de la tos es inevitable, contramasable, más toso gente, esto es así, vale, así que intentaré cortar todas las toses que pueda, y a partir de ahí iremos viendo lo que surja, ok, muy bien, vamos a ver lo que hacemos siempre gente, en primer lugar tenemos un montón de misiones, a ver, contadnos, cositas antes de que se me olvide, bueno, Dowless ha hecho un pequeño trailer de 30 años, pues, bueno, trocitos de vídeo aquí, trocitos de vídeo allá, y ya está, y la ha puesto, y la ha juntado un poquito, un making of y fuera, ¿no? Un making of no, un vídeo tal cual, entonces, ahora por lo visto hay como una semana, creo que es más o menos, madre mía, no sé si perderé la voz gente, hay como una semana en la cual, en la tienda está todo como más regalado, Mira, celebración de aniversario, tú, qué bonito, qué grande, espérame, voy a poner, aquí, ojo, se ha oído la cámara y todo, pero bueno, no pasa nada, ahora mismo la ponemos gente, ahí va, ahí estamos, Mira, celebra el tercer aniversario de las islas fragmentadas con nuevas actividades espaciales, espaciales no, especiales gente, unas rebajas exclusivas y eventos comunitarios emocionantes, Ay, qué poco me va a durar la voz, saludos, Slayer, este mes celebramos 3 años de batallas, bueno, bla, 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 más de 30 millones de Slayer, loco, eh, más de 30 millones de personas, ojito, eh, ya han pasado 300.000 millones de horas, Vámonos tú, se dice pronto, en las islas y esas cosas, 40 behemudes elementales distintos, superando 5 escaladas vibrantes, dentro de pocos 6, y dominando cientos de poderosas armas, Un momento, ¿dominando cientos de poderosas armas? Pero si hay 5, vale, sí, cago en algún elemento, pero, ¿hay 5 dables? Ojo, eh, ¿será mi fiebre? No, hoy no tengo, vale, sigamos, actividades del aniversario, Eh, bueno, hay que hablar con Marcus, ¿vale? Porque como lo lea todo me voy a morir, hay que hablar con Marcus, eh, y tenemos elementos cométicos del fénix de la luz en llamas, El título de la leyenda del fénix, y el aspecto de la espada de luz de llamas, que yo lo he visto y está buena, ¿eh? Bueno, y bueno, corona del fénix de luz en llamas, Que me ha dado la impresión, no he podido comprobarlo, pero me ha dado la impresión como que se parece mucho a la de la escalada de tornador, pero, en fin, son cosas que me han parecido a mí. Y luego tenemos un paquete de fénix de luz en llamas, bla, 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 y esas cosas, mira, aquí lo tenéis, del 12 al 19 de mayo, Disfrutarás de un 30% de descuento en los paquetes de estilo, tras mutaciones de armas destacadas. Si alguno está pensando en, oye, pues no sé si cogerme esto o lo otro o aquello, este es el momento, ¿vale? Y si queréis utilizar algo de la tienda, este es el momento, gente. Eh, vale, antes del 19 de mayo, que es cuando acabamos, dijéramos, la oferta de descuento, ¿de acuerdo? Y, bueno, y no te pierdas los eventos comunitarios, celebraremos unama, que son preguntas y respuestas, vale, bla, 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 cosas que ya iremos viendo, gente. Bueno, lo tenemos, vamos a la tienda, lo primero de todo, porque si no luego se me va a olvidar, soy muy poco de visitar la tienda, gente, soy así, soy un flojete. Y, bueno, tengo por aquí cositas, vale, ajá, 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 a ver, me imagino que en platinos, mira, aquí lo tenemos, ¿vale? El paquete este, son 40 euros en mi caso. A ver, te vienen con 5.400 de platino, si yo quisiera comprar solo los 5.400 de platino. 50, sí, bueno, bien, y te regalan aquí, ni tal, bien, está bien, está bien, calidad, calidad, precio, está más o menos bien. Y luego tenemos repetidores y tenemos historias, bueno, gente, pues ya sabéis, ¿vale? Ahora tenéis un 30% de descuento. Y luego a partir de ahí, en principio, no había gran cosa más, ¿no? Creo recordar, faroles y tal. Nah, vale, ok. Bueno, pues nos centramos en lo nuestro, gente, ya hemos desperdiciado mucho tiempo en ese tipo de cosas. Vamos a centrarnos en lo nuestro, que son las misiones y demás. Lo primero que nos piden es que hablemos con Marcus Boeder. Aquí le tenemos, señor Marcus, señor Marcus, ¿qué nos cuenta usted? Bueno, dice que... bueno, a ver, no vamos a leer la misión, gente. Pequeña pausa y la leis vosotros, de hecho, me voy a colocar aquí de nuevo. Ahí está, enorme, increíble. El contrario, vale, 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 vale. Reúne esto, material de un Embermane, parte impecable obtenida por la caza de un Embermane, vale, y con esto, ya solo con esto, en principio nos van a dar estas recompensas, vale. El estandarte, el emblema y mil ramps, ¿de acuerdo? Bien, un Erraic y un Embermane, perfecto. Venga, perfecto, vamos con ello. Mira, gente, alguien que ya se ha pillado la skin, vamos a seguirle un poco. A ver, tengo una pequeña cuestión, ¿vale? Mirad a que se para aquí para verle. Las alas me parecen como demasiado transparentes, ¿vale? Luego se le pueden cambiar y demás, pero esta es la skin, ¿vale? Para que os hagáis un poquito a la idea de cómo se ve in-game de verdad. Ya está, visto. ¡Gracias, crack! Una inestimable ayuda. Vale, y vamos a coger ya las otras misiones antes de irnos a hacerla directamente, ¿vale? Tenemos en la Maestra Cicatriz, ¿vale? Esta es de la semanal, ¿de acuerdo? Ayuda a la Maestra Cicatriz a fabricar armas. Llévale 25 ni piedra. ¡Ojo, hay 25! Llévale 25 palos de fénix y consigue 10 brotes etéricos, perfecto. Vale, esto lo cogemos, gente. Y tenemos otra más por ahí que quiero verla para tenerlo ya todo a tono, gente, y que no nos falte nada. Desde el último directo que hicimos no he vuelto a tocar la oles, gente. Entre que he estado bastante pachuchilla y todo, pero bueno. Alianzas, graso error, busca el prisma aéter de la roca yacimiento de la roca del acertijo. Pero si esto ya lo hicimos, por favor, además lo hice en el directo de Twitch. Bueno, gente, yo lo cojo. Si me vuelven a dar, pues que me olen. Ya está. Y ahora me lo dan, pero bueno. Pero bueno, ahora me lo dan. Vale, en fin, no pasa nada. Son, ya sabes, cosas de la oles. No pasa nada para eso. Venga, vamos a ponernos una build y vamos al lío. Bien, señor Marcus, ya estamos aquí. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Recordar, la parte rota de la cabeza de dos, ¿vale? Da igual el nivel. Simplemente que sea un MMI y un Enrique de estos. Bueno, lo tenemos, ¿vale? El Enrique y el MMI. Y nos dan la recompensa. Perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Las dos cosillas, ¿ok? Venga, siguiente misión, que vamos a tope. Marcus, que lo estoy dando todo. Venga, que me está respetando un poquito lo que viene a ser el cuerpecito. Entrega dos materiales del drag sobrecargado. Vale. Ahora, aquí no lo especifica bien, pero luego en la misión sí, ¿vale? Material de enlace brutal y cuatro del lomo ártico. De acuerdo, perfecto. Y nos da fénix de la luz de las llamas. Ok, ok, ok. Vamos con ello, gente. Vamos con ello. Bueno, pues si no me lo tengo todo completado ya, nos vamos a ir directamente a lo que vence en el rasgui para entregar la misión. Y que nos den la animación de plantar el estandarte ahí to furioso loco del fénix. Marcus, Marcus, lo tenemos. Venga. Excelente trabajo de nuevo. Slayer primigenio. ¿Se podía cazar a los pijamuts? Bueno, 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 bueno. Vale, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos. Completito. Perfecto. Ok, Slayer primigenio nivel 3. Entrega el material del Scrap Pluma Gélida 2. Y luego del Killshot Flamígero. Vale, y con esto nos van a dar. La bengala del fénix. El título de la leyenda del fénix. Ok, ok. Vamos con ello. Bueno, gente, pues ya estamos de vuelta en el Rasgate. Vamos a ver, Marcus. Ya te tenemos aquí. Ya tenemos la última misión completada. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos dice. Venga, ya lo tenemos, vale. Dos colitas. Y luego tenemos por aquí un montón de pinchitos. Vale, para los pinchos del Killshot. Hay varias maneras, ¿de acuerdo? Una es cuando él se tumba a lanzar los pinchos a ir rompérsela. Y la otra es romperle una parte o estunearle en el suelo. Se queda tumbado de lado y tienes que ir rápidamente al otro lado donde están los pinchos. Y ahí rápidamente le podéis romper de una tacada a los ocho directamente. O sea que eso no hay mucho problema. A ver, recuperamos la vengala, recuperamos el título y nos vamos hacia la luz de las llamas. Tú, completa la cacidad del evento legado del líder primigenio sin que te derriben. Vale, ok, ok, perfecto. Sin que nos derriben. Pues vamos a hacer el eventito sin que nos derriben, ¿no? Bueno, gente, pues ya estamos aquí. Ya estamos en la isla del evento. Que, por cierto, parece ser que está en la isla del MMI joven, ¿no? Sí, parece ser. Bueno. Ando bastante cansado ya, gente. Ando bastante cansadito ya. Pero quiero acabar esto. Quiero acabar esto. Quiero enfrentarme a esos dos Vegemoods y poder reventarles y decir... Os reviento hasta con el COVID. No pasa nada. Aquí somos profesionales. Y vamos a hacer... Ah, por cierto, he hecho un pequeño cambio al arma, ¿vale? Porque tenía el arma... Un brío. Así que me he puesto el eléctrico, ¿vale? Y a partir de ahí, pues... Bueno, ahora os enseño los cambios que he hecho. Pero vamos a darle fluidito a esto. Recordar que no nos pueden tumbar ninguna sola vez, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, estrategia a tener en cuenta. Yo creo que podemos ir a por el row. Ah, por cierto, me cambió también la unicélula. Por si me veía en problemas o algo. Aunque estoy viendo que ahora mismo ya podría haberle dado dos pedazos de gases ahí tranquilamente a tope, ¿no? Pero está bien, está bien, está bien. Y bueno, estrategia, como os decía. Pues yo creo que la estrategia sería... Esto me la llevo. Quedarnos con el row. Aguantar las bolitas y los coletazos que nos pueda dar nuestro... Eso ha sido... Perdón, me paro ahí en plan... Es que cuando son tan inteligidos los pájaros que mandan... Me quedo loquísimo, gente. Me quedo loquísimo. Vale, venga. Eso es. Venga, vamos a superar un poquito de vida. Vale, noto. Noto como que tengo menos... Menos capacidad de recuperación de vida. Supuestamente tengo que tener la misma, pero bueno. ¿Y aquí? Bueno, la misma no. Tenemos que tener más que la build original. Por cierto. No me mire, no me mire. Que me voy. Buenísima esa, ¿eh? Por esto he cogido la eléctrica, gente. Porque le podemos stunear. Y en el momento que estén stuneados... Pues mira, le volteamos en la cabecita. Ya sigue stuneado. Me puedo medio cubrir aquí un poquito con el colega. Y quieras que no, entre ellos se estorban. Menos los coletazos. Eso es lo único malo. Que los... Espera, espera. Toma. Que tu colega se ha ido. Y necesito vida. No, 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 no. Me dio una bolita. Estoy muerto, ¿eh? Uh, 55. Venga, recupera, 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 recupera. Me lo chité. Que viene el otro. Me va a dar un golpe y nos va a matar. Uh, ha estado cerquita, ¿eh? Cuida, gente. Hemos hecho a la escondidita. Ahí estamos. Venga. Atentos que viene el otro. Vale, 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 vale. Voy a tomarme una poti. Porque no quiero arriesgar tanto, gente. Recupe. Recordad que si no, los tinkeros derriben. Veo una tontería. El... El tema de... Cuesta hablar, ¿eh? El tema de aguantar muchísimo. El apurar la vida, vamos. Es tontería. Una pequeña vida aquí. Al pequeño maestro. Venga. Nada, de locos. Ni miramos. ¿Para qué? No nos hace falta. Nos esquivamos sin ver. Llámalo ultra instinto. ¿Por qué? Se me queda atascado. Cuando voy a hacerle el recorrido de la pica. Mira, 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 mira. Es que me lo ponen a huevo. Ahí va. A huevito. Venga. Mientras que se queda aquí medio... Con un galé. Vale. Eso... Este no creo que sea... Mira, 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 mira. Mira que buena cobertura, gente. Mejor cobertura del mundo. Entre ellos mismos. Vale. Ahí hemos esquivado bien. Venga, se hace una pequeña riquita. No la hacemos riquita. Esa me la llevo. Un poco... A ver, coge ahí. Cuidado, ahí viene el otro. Uf, vaya derechazo me ha dado tú, eh. A ver, un momentito. Que voy a ir ralentizado con las cositas estas. Oye, porque tengo... Ah, porque... Corre, corre, que viene, que viene. Bonísimo ahí. Vamos a darle esto. Recuperamos vida. Se le ha enganchado en una zona delicada, eh. Venga. Vale. Recuperamos uno. Vale. Voy a ir ahí. Mira, mira, mira cómo nos cubre su doble, eh. Su sombra. Su clon. Bueno, bueno, bueno. Espectacular, eh. Ahora, cuidado con la caída del clon. Bueno, como estaba tumbado no me ha hecho nada. Aguantamos aquí. Aguantamos. Hay mucho para ganar vida. Venga. Y ya tenemos a uno fuera. Venga. Perfecto. Y ahora ya tranquilamente. Ok. No me des. No me des que voy. Vale. Buenísima. Uh, al final me ha dado, pero... Eh... Vale. Aprovechamos los momentos fáciles. Y tranquilos. Para poder darle con el pilón. Y recuperar la vida con calma. Ya está. Si no hay prisa, gente. Ahora ya es tranquilamente. ¿Qué es? Es comentárselo. Tú le dices... No hay prisa. Tranquilo. Bien. Como ven, se lo toma con tranquilidad. Venga. Llega la cabeza. Buenísima. Venga. Y ahora ya con el efecto del rayo, gente, a placer. Con calma. Venga. Te voy a dar un poquito de esto. Que tarde un poquito más. Que no tengo puesta aquí la velocidad ahora. Pero hay un poquito, claro. ¿Me vas a dar un golpecito? Dejo que me des un golpecito. Pues la he esquivado, pero me ha dado un golpecito, eh. A ver, otra vez. Ahora sí. Vamos a romper esto. Nos embiste. Le tumbamos. Seguimos rompiendo esto. Nos curamos. Pillamos velocidad. Le seguimos dando la cabeza. Stump para volverla a tumbar. Eso es. Le tenemos curioso. A etérico. Le tenemos un poco de todo. Vamos a aprovechar. Hacer un poquito de daño. Ahí lo tenemos. Eso es. Venga. Voy a poner el culetazo. Es que iba un poco raro el culetazo, eh. No te voy a ganar. A ver. Me la juego. Toma. Y esto, sabéis, que es el salto del que te doy. Ahora vienen un montón de bolitas, ¿no? Voy a echarme para atrás. Sí. Vale. Venga, ahora es cuando te bajas. Te llevas uno de estos. Pero ¿por qué fallas? Eso es. Si no hay nada que te estorbe. Venga, vamos. Y ya está. Listo. Fácil. Sencillo, ¿vale? He puesto una build no excesivamente agresiva. Pero como veis hacemos bastante daño. He utilizado un poco el daño hiriente. Pero lo hemos fomentado un poquito más. Le hemos dado un poquito ahí de chicha a gente. Así que vamos al rasgue. Entregamos la misión. Y os enseño la build que he retocado un poco de la antigua. ¡Marcus! ¡Marcus! Estoy aquí contigo. ¡Dámelo todo! Es porque estoy malo, gente. No lo tengáis en cuenta. Bueno, pues aquí lo tenemos completado. Luz de llamas. Como las que tengo yo ahora mismo en mi interior. Bueno, ahí ya tenemos. Luz de llamas. Luz de llamas. Todo puesto. Todo perfecto. Nos quedamos sin misiones. Completamos el evento del aniversario por completo. Y ahora solo queda echar un vistazo a todo esto, ¿no? Pero antes de nada, y de que la palme ya en el último intento, hemos hecho un par de cambios a la build que os enseñé, ¿vale? De la otra vez. Hemos cambiado el arma en la cual le hemos puesto igual frenético. Simplemente le hemos puesto la pica con pulso. Y como nos sobraba aquí una de pulso, pues lo que hemos hecho es, pues le hemos puesto un poquito de daño a partes y dientes, ¿vale? Para aprovechar un poquito ya el daño de la pica y darle un buen uso. Así que ahí lo tenemos, ¿vale? Esos son los cambios que he hecho, ni más ni menos. Ah, bueno, y la unicélula que teníamos, la de... La de tempestad para romper partes, pues ahora básicamente me he puesto esta para asegurar y que podéis hacerlo perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Si yo lo he conseguido, creerme, vosotros también. Que aquí no somos profesionales. Aquí venimos a ayudar y a pasárnoslo bien. ¿Por qué doy un aplauso? Pues no lo sé. Porque como estoy acabando el vídeo, estoy ya a full. Pues ahí vamos. Vale, gente, me he puesto una skin en la cual se vea bien, porque con alguna se transparenta la espada, ya que esta parte de aquí del medio como que está muy pegada al cuerpo. Y entonces, bueno, pues no va fluida del todo, ¿vale? Así que este es lo que sería el espadote flamote, tú, ¿eh? Menudo espadón, loco. Vamos a verla en el juego. Mira, 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 mira. Espectacular esto, ¿eh? Voy a hacerle un poquito más de zoom. Mirad, aquí lo tenemos, ¿eh? A tope de la espada, flamita, flamita, ¿eh? Nunca mejor dicho. Vato flama, ¿eh? Chiste. Venga, va, pues eso. Ya lo tenemos aquí todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en principio, ya está. Simplemente es este evento hasta que salga... Mirad para allá porque no tengo el calendario. Hasta que la semana que viene, no. La siguiente, que ya sería finales de mes, pues salga ya el otro evento con la escalada, todo y demás. Que, bueno, ya tendremos un poquito más de chicha para darle y un poquito más de tiempo para fluir con él. Y dicho esto, pues solo me queda ver el estandarte y poco más. Bueno, gente, me he venido aquí para que veáis el estandarte. Y lo que viene es, pues un poquito todo lo que nos han dado, ¿vale? Exceptuando el título, que me parece absurdo enseñarlo. Pues, bueno, por aquí tenemos... Perdonadme mis neuronas, gente. Fénix de la luz de las llamas creo que era este, ¿verdad? Es que ya mis neuronas y mi cuerpo ya van funcionando a ritmos distintos. Entonces, bueno, creo que era este, ¿vale? Y luego tengo una duda, porque claro, tengo aquí estandarte del fénix, que sería este, ¿vale? Pero es que luego tengo aquí fénix de la luz de llamas. Ya no sé cuál era, gente. Sinceramente, no lo sé. Pero bueno, supongamos que es este, ¿vale? O porque sí. Y luego por aquí, esto sí que lo hemos puesto bien. Esto también, ¿vale? Esto sería el icono, pum, pum. Vale, ahí sería bien puesto. Todo a tope, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues oye, está bastante bien. Bastante flama, ¿no? Sé que es el chiste. No me da la neurona para más, gente. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido, divertido. Y sobre todo, os haya ayudado. Que es lo importante, ¿vale? Remarcarlo, que aquí esto lo hago siempre para ayudaros. Y dicho esto, me voy. Me voy porque no puedo ya con mi cuerpo. Así que, nos vemos. Chao, chao.